Yo no sé lo que sentí, esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras, ahora sé que no sos mía La puta que te pido Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba amor Está bien, ¿eh? Puedes hablar Necesitamos unos caños, ¿no? Qué lindo, qué lindo Cuando dijiste unos caños, unos vientos quisiste decir Unos vientos Bueno, ya está, loco Los hacedores de hits Unos vientos Unos vientos Sería así Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba... Yo no sé lo que sentí, esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención Está bien, ¿eh? Puedes hablar Necesitamos unos caños, ¿no? Para, para, para Qué lindo, qué lindo Cuando dijiste unos caños Reía en tus palabras Va bien, va bien Ahora sé que no sos mía La puta que te pido No, no, no No, no, no